La pregunta final la había hecho antes de la que acaba de responder el viciado Dili. ¿Cuál sería su respuesta, viciado Anaya Tena? En cuanto a la conclusión de cómo mejoraríamos el... Sí, la pregunta que estaba haciéndoles a los dos para terminar esta reunión es si ya ustedes explicaron ampliamente cuáles son los problemas, la diferencia en los sistemas, etc., etc., etc. Ya sabemos que los corruptos siempre van a existir y han existido. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida, eficaz, para que podamos, ya sea congresistas, senadores, presidente de una república, procurador de justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, del país que sea, recae sobre ellos la obligación casi inmediata, por lo lamentable que es el sistema judicial en tantos países hispanoamericanos, recae sobre ellos para tomar esa decisión que de alguna forma yo los veo como responsables, ¿no? Ser responsable, a veces responsable uno por actuar, y a veces por omisión, por no actuar. En este caso no han actuado. Estoy hablando del caso de Hispanoamérica en gran parte. No han actuado. ¿Hay algo que se pueda hacer para forzar a estos señores a que actúen porque si no están cometiendo un delito que se multiplica por toda la república mexicana y países de Centroamérica, etcétera? Tanto así como forzar, no creo. Pero yo creo que sí, como ciudadanos, como civiles, sí tenemos la capacidad de organizarnos, que yo creo que es el primer punto importante de una civilización, para que tu gobernante te escuche a tus necesidades y entienda tus necesidades. Yo creo que la necesidad de cambio la saben los gobernantes. Yo creo que no han actuado porque no hay presión. No hay presión. No hay presión. Importante. Y yo creo que es lo que empezamos a ver ahora en México. Y ahí, en algunos lugares, en algunas circunstancias, gente que se empieza a organizar y gente que organizada consigue algo. Entonces, yo creo que ese es el gran trabajo del mexicano como tal. Ver el cómo, el cuándo y el dónde se solicitan las cosas a sus gobernantes. Para que en realidad se empiece a ver los cambios. Finalmente estamos organizados en una federación, en donde estamos sujetos a leyes y a gobernantes. Hay gobernantes y gobernados. Y tiene que haber un equilibrio entre esas dos partes para poder hacer cambios, para poder lograr cambios. Si no, dejamos la balanza inclinada de un lado o del otro y difícilmente vamos a poder salir adelante. Y para terminar, en el caso de los Estados Unidos, el deseado Dilley, si tenemos al derecho, como si fuera un ente, lo tenemos aquí enfrente, ¿cuál es el punto más importante que le preocupa al derecho, a las leyes, a la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué es lo que más resalta? ¿De los derechos de las personas? De los ciudadanos. De los ciudadanos. Como está ocurriendo, como ha ocurrido en México, si los gobernantes tienen mucha presión de las personas que tienen más influencia en cambiar códigos, cambiar leyes, que les afecta favorablemente a ellos más que al resto de la población, eso es algo que se tiene que constantemente guardar, proteger. Yo creo que sí ha habido empresas que son tan potentes y poderosas que pueden cambiar legislación a favor de ellos. Eso tenemos que también siempre estar guardando. Pero siempre queda eso, que lo que le decimos, el nivel de los dos partidos, siempre con eso de tener un jurado, tener el derecho de poder protegerse uno, con eso del jurado de poder ir a corte con cualquier persona, sea General Motors, sea lo que sea, puede uno protegerse. Y ese derecho, eso protege al ciudadano. Y no tiene que ver qué cambios hayan. Posiblemente las leyes cambien adversamente a un grupo más que a otro, etc. Que eso siempre va a cambiar. Podemos hablar de abortos, de cosas semejantes, que son temas casi religiosos. Eso siempre va a influenciar a las leyes. Pero mientras que uno tenga el derecho como ciudadano de protegerse, y que la constitución da ese derecho a tener un jurado de terminar sus derechos, eso para mí siempre va a tener ese equilibrio que estamos hablando, que siempre el pobre, el rico, el fuerte, el poderoso, el que no tiene poder, siempre va a estar en el mismo nivel. Ese aspecto yo creo que es lo que estamos guardando y que se protege con eso del jurado. Y en el caso de México, pues creo que tanta discusión, tanta sesión de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, propuestas, iniciativas, leyes, etc., etc., que recordamos a los originarios de México, pues hoy por hoy seguimos padeciendo de un problema gravísimo que es, al final de cuentas, la injusticia en cualesquiera de los terrenos. Digo, sin embargo, hay estados que han adoptado de manera más rápida los juicios orales. Yo creo que lo que falta aquí es generalizarlo. Hay que globalizarlo para que sea un procedimiento sistemático. Sí, algunos estados no han dado el paso por comodidad, por desidia, porque no avanzan las... Porque no les conviene. Porque no conviene. Pero al final del día, lo que comentaba anteriormente, yo creo que va para allá. Y el ejemplo es que hay ciertos estados en donde ya un juicio familiar puede ser oral, rápido. Entiendo que hay otros estados donde hay juicios penales ya, dependiendo de la cuantía y del daño orales. Y la tendencia va a ir para allá. Y mientras nosotros, como ciudadanos, elijamos a nuestros legisladores responsablemente con un plan de trabajo comprometido, etc., pues eso lo vas a lograr. Y a los jueces, que es un asunto muy importante también, ¿no? Que hace una gran diferencia. Si yo, así como el diputado, si yo sé que tengo que ser electo por la gente en función de mi actuación durante el tiempo que he estado como juez, donde sea, y si la gente a la que yo serví o mal serví va a ir el día tal a la urna a colocar su voto, entonces finalmente ya no dependo de lo que dice el señor que está encima de mí, y encima del otro, y encima del otro, y todo ese grupo de amigos que se autoprotegen, sino finalmente dependo de la gente a la que estoy sirviendo o no. Exacto. Así es. Absolutamente. Bueno, pues creo que queda muy claro por parte de lo que nos ha comentado el liciado Douglas Dilley y el liciado Rafael Anaya Tena, que vivimos en dos mundos, pues diametralmente diferentes, según entendí, en materia de lo que es la aplicación de las leyes, en los detalles finos que hacen que funcionen mejor en no solo Estados Unidos, sino en otros países también. Dicen, no sé si es cierto que Inglaterra tiene el mejor sistema en esta materia, eso dicen, no lo sé. Es posible, pero digo, el sistema que tenemos en Estados Unidos, dijo, tendrá problemas, etc., pero para mí, viendo todos los sistemas, es el mejor, porque protege al individuo, que es lo más importante, ¿no?, los individuos del país. Pero hay esperanza en México también. Yo, como lo comentó ahorita, señor Tena, que ha habido cambios que se han implementado y han empezado bajo ya varios años, que varios estados están adoptando, porque ven que es, da justicia rápida y justicia a todos. Y esa parte, cuando ya empieza, aunque empiece un estado, dos estados, tres estados, van a ver el resto del país que está trabajando ese sistema, que ahorra dinero en el sentido del costo que puede hacer el juicio, la justicia, y que van viendo que si esos cambios están afectando en buena manera a toda la populación del país, va a implementarse. Yo creo que eso es lo que va a cambiar. Va a ser cambios despacio, no van a ser rápidos, pero ya siquiera estará empezando, que es lo bonito, que es la esperanza que tenemos todos, ¿verdad? Pues yo solamente cerraría diciendo que yo, por mi parte, le pongo una dosis de rapidez, porque quienes viven una circunstancia judicial, pues sí, les gustaría que diéramos el paso, en el caso de los países hispanoamericanos, rápido, pero más que rápido, súper rápido, porque hay tragedias humanas espantosas, precisamente por este método que nosotros culturalmente heredamos y practicamos en estos países, y en el caso de los Estados Unidos, que como ya dijo el ciudadano Dilley, no es perfecto, pero es obviamente mucho más avanzado, como se pensó, que el modelo que utilizamos del otro lado. Bueno, pues muchísimas gracias esta mañana al licenciado Douglas Dilley, abogado desde hace... Muchos años. Muchos años. Muchos años de estar, como dice él, litigando, que es un asunto muy interesante, ¿no? Porque creo que una de las diferencias es que tienen que ir muy frecuentemente a las cortes, a veces conozco a algunos que van diario, y tienen que estar, como lo vemos en el cine y en la televisión, viendo que el asunto es, ahora sí que en vivo, es de verdad, hay mucha gente involucrada, y no es la palabra del señor que está vestido de negro, sentado ahí arriba en una silla frente a un escritorio o un mueble muy alto. Y, bueno, pues, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo, en vivo. Y al licenciado Rafael Anayatena, que es abogado mexicano, pero que por sus actividades anda por allá, anda por acá y por otros lados, y que, bueno, pues también tiene una experiencia amplia en muchos sistemas y circunstancias, pero que, bueno, tal cual nos explicó por qué razón padecemos lo que padecemos allá en la República Mexicana. Pues, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí en el estudio, y espero que no vayan a cometer una infracción de tránsito saliendo de aquí. Espero que no la comen. Pero hay jurado. Pero hay jurado. Hay jurado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y, bueno, pues, como yo no puedo parar de hablar, porque así es el sistema, entonces nos despedimos aquí, en vivo, delante de todo el mundo. Mucho gusto. Mucho gusto saludarlo. Al contrario, licenciado, que le vaya bien. Gracias. Lo estamos viendo. Con su permiso. Gracias. Pase usted. Gracias. Que le vaya bien, licenciado Nayar. Mucho gusto saludarlo. Gracias. 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 La pregunta final la había hecho antes de la que acaba de responder el licenciado Dili. ¿Cuál será su respuesta, licenciado Anaya Tena? Bueno, en cuanto a la conclusión de cómo mejoraríamos el entorno. Sí, la pregunta que estaba haciéndoles a los dos para terminar esta reunión es... Como civiles, como civiles, sí tenemos la capacidad de organizarnos, que yo creo que es el primer punto importante de una civilización para que tu gobernante te escuche a tus necesidades y entienda tus necesidades. Yo creo que la necesidad de cambio la saben, los gobernantes. Yo creo que no han actuado porque no hay presión. No hay presión. No hay presión. No hay presión. Esa es la obligación casi inmediata por lo lamentable que es el sistema judicial en tantos países hispanoamericanos, recae sobre ellos para tomar esa decisión que de alguna forma yo los veo como responsables, ¿no? Es ser responsable, a veces responsable uno por actuar y a veces por omisión, por no actuar. Claro. En este caso no han actuado. Estoy hablando del caso de Hispanoamérica en gran parte. No han actuado. ¿Hay algo que se pueda hacer para forzar a estos señores a que actúen porque si no están cometiendo un delito que se multiplica por toda la República Mexicana y países de Centroamérica, etcétera? Tanto así como forzar, no creo, pero yo creo que sí como ciudadano. Si ya ustedes explicaron ampliamente cuáles son los problemas, la diferencia en los sistemas, etcétera, 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 ya sabemos que los corruptos siempre van a existir y han existido. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida, eficaz para que podamos, ya sea congresistas, senadores...